Mi gente, mi gente del camino, hoy un abrazo especial, hoy vamos a hablar de un faro que ilumina tu vida, que ilumina tus noches más oscuras, mis noches más oscuras, la esperanza, y como dice Romanos 15, 13, que el Dios de la esperanza, así es, lo llene de toda alegría, de toda paz, ustedes que creen en él, para que rebocen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y hay una frase célebre, la esperanza es como el sol, siempre brilla incluso cuando no lo vemos, un pensamiento anónimo. Y hoy prepárate, prepárate, porque hoy queremos aquí con la gente del camino levantarte los brazos, llenarte de esperanza. Podemos vivir unos minutos, unos segundos sin agua, sin luz, sin aire, pero no podemos vivir sin esperanza, porque tarde o temprano nos rendiremos. En el año de 1950, el profesor Kurt Richter, espero haberlo dicho bien, de la Universidad de Chicago, llevó a cabo un experimento, un poquito duro, que demostraría el poder de la esperanza en la supervivencia. Y utilizó unos ratoncitos como motivo de estudio, y Richter los puso allí en un recipiente lleno de agua, y observó cuánto tiempo tardaban en ahogarse. Puedo decirlo de otra manera, sin posibilidad de escapar, estaban exhaustas esas raticas, esos ratones, y luchaban allí por mantenerse a flote, pero al cabo de unos 15 minutos, inevitablemente sucumbían al cansancio. Y el experimento parecía confirmar la fragilidad de la vida ante la adversidad. Sin embargo, óyeme bien, Richter decidió darle un giro inesperado a su investigación. Y en lugar de simplemente de observar lo inevitable, que era la muerte de estos ratoncitos, los rescató justo antes de que se ahogaran. Los sacó, los ratoncitos, los dejó descansar, y luego los volvió a poner allí en el recipiente con agua. Y lo que sucedió a continuación, desafió todas las expectativas. Los ratoncitos que habían sido rescatados durante muchas horas, allí estuvieron durante muchas horas tratando de supervivir, durante mucho tiempo, esas que habían sido rescatados, lograron sobrevivir incluso hasta 81 horas. Imagínate eso, la esperanza es una fuerza de vida. El experimento nos enseña una poderosa lección sobre la esperanza. Incluso en las circunstancias más desesperadas en tu vida, en mi vida, la esperanza es una fuerza que nos impulsa a seguir adelante. Es una chispa que enciende la voluntad de vivir incluso cuando todo parece perdido para ti. Los ratoncitos del experimento no tenían ninguna razón física para seguir luchando después de haber sido rescatados. Sin embargo, la esperanza de un nuevo comienzo, de una segunda oportunidad, Dios nos dice que nos da una segunda oportunidad y tercera, les dio la fuerza a esos ratoncitos para superar los límites y desafiar las probabilidades. 81 horas duró uno. La esperanza en acción, perseverancia, la perseverancia, la esperanza te ayuda a perseverar ante los obstáculos, ante las dificultades, te da la fuerza para seguir luchando. Óyeme bien, incluso cuando sientes que no puedes más. Tal vez esa es tu situación y tener una perspectiva positiva. La esperanza te permite ver el mundo con optimismo. Así estés en la olla, incluso en medio de la oscuridad, te ayuda a enfocarte en lo bueno y no en lo malo, en las posibilidades. Qué sé yo, en un futuro brillante que te espera. ¿Cómo? No sé. Para eso has confiado en Dios y una conexión divina, por supuesto. La esperanza tiene una dimensión espiritual profunda. ¿Por qué? Porque te conecta con Dios, quien es la fuente de toda esperanza. Aquí es donde quería llegar. Él te recuerda que no estás sola, que no estás solo, que hay un plan divino en tu vida y que puedes encontrar consuelo, que vas a encontrar fortaleza, que vas a encontrar esperanza en su presencia. La esperanza no es solo un sentimiento, es una fuerza poderosa que te transforma, que te llena de vida, es un faro que te ilumina, que te ilumina el camino en la oscuridad, que te guía hacia un futuro mejor. Por eso cultiva la esperanza allí en el corazón. Confía en Dios y deja que esa luz te guíe hacia la victoria. A ti te hablo. Padre celestial, dile allí, te pido que me llenes mi corazón de esperanza, porque está vacío, que tu luz brille en los momentos más oscuros y que me des la fuerza para seguir adelante. Dile, abre tu corazón, confío en tu plan, confío en un plan perfecto que tienes para mí, para mi vida, Señor, con consuelo, con fortaleza. Yo quiero estar en tu presencia y tú serás bendecido con ese regalo de la esperanza que te dará un aire más para sostenerte allí y no dejarte hogar, porque con Dios vencido ni aún vencido. Yo lo creo para tu vida en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios te bendiga grandemente. Un riachuelo de alma, un aguacero de amor, un aguacero de amor tienes. Vencido ni aún vencido con Dios. Podemos estar en la olla, pero jamás, jamás destruidos, porque has confiado en un Dios que no te fallará. Él no es un hombre para mentirte. Y si te ha prometido que te bendecirá, te bendice, te levantará. ¿Cómo? Ese es su problema. Tú haces tu parte, confiar. Dios te bendiga grandemente. Soy tu amigo y tu hermano Moisés Angulo. Gracias por tu apoyo. Gracias por ser gente del camino. Recuerda, para Dios no hay nada imposible. Suscríbete. Extiéndelo. Esto es aguaceros. Nos vemos en el camino.